hola yo soy henry thomas y hoy estamos con alex k 503 qué tal alex k que nos cuentan de nuevo nada nada de vuelta tío a jugar con pura escopeta compa pura escopetilla que gane el mejor papi o sea yo bueno bueno pura escopeta pura escopeta pura escopeta hijo de madre pero que puta fue eso bueno y el juego lo hice el juego lo hice ahí está papi es que esa es la que he estado buscando mortal komba por campero estaba campeando qué hijo de tu madre esto es imposible esto es imposible esto es imposible perro esto es imposible esto es imposible qué culero vamos vamos yo puedo ganar yo sé qué puedo papi yo sé qué puedo qué hijo de tu madre tiene eso vamos Kevin vamos Kevin sin miedo Kevin vamos Kevin qué hijo de tu madre me estás enojando Kevin que puta arma es esa es tuya no puedo creer esto no puedo creer esto entonces killed Kevin y llegué llego ancian gu tipo hijo de tu madre claro que no Kevin aquí solo hay dejar para uno hijo de tu madre Toda mi arma me la estas copiando Que guaputa Vamos a ver esta Hola Kevin Hola Kevin Que hijo de tu madre Es que este hijo de madre Atencion Estoy super enojado Kevin Asi que ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Kevin Que mierda Que te culo Concentracion Necesitamos concentracion Eso es todo lo que necesito Atencion no se donde esta No se donde esta huimos Claro que si sabemos papi Yo que te estoy dejando Yo que te estoy dejando Vamos a tener que recurrir a los A la vieja escuela Como hiciste eso Quiero la repetición Oh ya No se donde esta No se donde esta No se donde esta Que chido ahi que Los arboles matan la verdad Que puta no lo miro No se donde esta No se donde esta Que la repetición Que no se donde esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está chiboputa? ¿Qué? 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 No tiene transportación Jeje Rrrrrrratata Puta, puta, puta ¿Qué? ¿Qué hijo de tu madre? No te da como a dar ahí No te da como a dar el qué guapas me está pasando mucho, me está pasando mucho, vamos, concentración vamos, 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 esto no puede ser posible esto es muy difícil mierda, porque no me mueres este culo no, vos que te dejo, sos hacker ya, what? no, vos sos hacker wey, yo de verdad te lo digo mira vos hacker, yo lo voy a ir ahorita en los decalos duri si vos calmate que hijo de tu madre, mira, como si fuera un pollito me desgaja 25, 25, 25, vamos, 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 vamos Henry, toma tu puta no lo miro ahi te da un poquito de esto eh fuck que hijo de tu madre que hijo de tu madre necesito mas practica claro que no me vas a ganar Kevin que hijo de tu madre ¿Bad? qué hijo de tu madre pierda esto es muy difícil no te rías que bien buena, buena, buena calmate vos este es un martillo un poquito de tu propia medicina no llego no llego no llegue ya esto es imposible esto es simpaciela algún día me vencare y ese día llegará así que ahorita